Hola, soy Rafael Sidera, profesor del departamento de biotecnología de la Universitat Politécnica de València. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar los sistemas de órganos. Los objetivos de aprendizaje es que seamos capaces de definir qué es un órgano y qué es un conjunto de órganos, un sistema de órganos. Que enumeremos los distintos sistemas de órganos que componen el cuerpo humano, que en concreto van a ser once, y que podamos entender las funciones que cumplen estos sistemas y los órganos que las componen. Un órgano es un conjunto de tejidos integrados para formar una función en concreto. Por ejemplo, el fémur, que es un hueso largo, está compuesto por distintos tipos de tejidos, como puede ser el tejido esquelético, el tejido nervioso, el vascular, la sangre y tejido cartilaginoso. La función principal, o la función más evidente, sería formar parte del sistema esquelético, el cual da soporte y es el anclaje, el punto donde se insertan los músculos y que son los que nos llevan justamente a la locomoción. Pero a su vez, no hay que olvidar que la médula ósea es una parte importante del interior de los huesos y que su función principal es la síntesis de los componentes de la sangre, de todos los componentes celulares sanguíneos. Los órganos los vamos a dividir entre órganos vitales y no vitales. Al fin y al cabo, los órganos vitales son aquellos que, si por alguna circunstancia fallan, la vida no es sostenible. Un sistema por contra es cuando diversos órganos y tejidos se organizan para trabajar juntos para hacer una o varias funciones. Hay algunos órganos que forman parte de diversos sistemas. Por ejemplo, el páncreas es un órgano anejo del sistema digestivo y también es un órgano importante del sistema endocrino, pues es capaz de sintetizar dos hormonas peptídicas como puede ser la insulina y el glucagón y que ambas mantienen los niveles de azúcares en el rango homeostático. Empezaremos por el sistema integumentario, la piel. En él vamos a encontrar diversas estructuras como puede ser, además de las células de la epidermis, el pelo, las uñas y glándulas de secreción como las glándulas sudoríporas y las glándulas sebáceas. La función principal del sistema integumentario es la protección frente a los agentes externos, la protección del medio. También el sistema integumentario cumple una función muy importante que es regular la temperatura, es capaz de disipar el calor que se genera en los músculos. A su vez, el sistema integumentario es la parte sensorial del medio externo también. El sistema esquelético está formado tanto por huesos como por cartílagos y sus ligamentos donde se ensaltan los músculos. En el hueso también vamos a distinguir la médula ósea, en la cual se producen los componentes celulares de la sangre. Así, el sistema esquelético va a ser el que va a proteger órganos internos, es el que va a permitir al insertarse en los músculos la locomoción y a su vez también el sistema esquelético es una fuente importante de almacenamiento tanto de calcio como de otros minerales. Y por último, resaltaros una función principal del sistema esquelético que es la producción de los componentes sanguíneos sin la cual no somos capaces de vivir. El sistema muscular consta de músculos que forman o bien músculos esqueléticos de contracción voluntaria o músculos longitudinales de contracción involuntarias y también el músculo cardíaco que funciona tanto como el esquelético y el de contracción involuntaria a la vez. La función principal del sistema muscular es la de proporcionar el movimiento a la vez que también es un recubrimiento de los órganos huecos interiores permitiendo el tránsito del alimento en el trato gastrointestinal o permitiendo justamente las propiedades físicas que tienen arterias y venas. El sistema nervioso es el sistema nervioso es el sistema nervioso es el gran sistema regulador y nervado mediante hilos, mediante cables de todo el cuerpo humano. El sistema endocrino es el sistema regulador, pero en este sentido en vez de ir regulado por cables, por las terminaciones nerviosas, los axones, es un sistema que se caracteriza por ser capaz de secretar moléculas de distinta índole, tanto de índole peptídica como de índole lipídica, a la sangre. Y de esta forma a través de la sangre se ha distribuido por todo el organismo para cumplir funciones de regulación principalmente en metabólica, así como el sistema nervioso principalmente de regulación motora o también de la secreción a través de estas glándulas endocrinas. El sistema cardiovascular está compuesto tanto por el corazón como por los vasos sanguíneos y también por la sangre, el líquido, el coloide que circula, que corre por los vasos sanguíneos. Y su función principal es justamente el transporte, el transporte a través de la sangre tanto de gases como de nutrientes, a la vez que es capaz también de eliminar las sustancias de desecho del espacio extracelular para ser conducidas a pulmones y sistema urinario para su eliminación. En los pulmones el anidio carbónico y en el sistema urinario el amonio en forma de urea y también el ácido úrico como producto del metabolismo de las bases úricas y pirimidinicas de los ácidos nucleicos. El sistema cardiovascular también es capaz de transportar un componente importante como ese componente inmunológico y que nos protege contra las invasiones de microorganismos y también el sistema cardiovascular distribuye el calor generado en los músculos para mantener la temperatura corporal constante en todas las partes de nuestro organismo. El sistema linfático es el drenaje tisular y a su vez es un sistema de conducción que permite justamente el viaje de las células inmunológicas desde los tejidos. Los componentes inmunes no solamente van a estar en la sangre sino que también van a estar en la linfa, ese líquido que se mueve en los vasos linfáticos atravesando ganglios y nódulos linfáticos que son las estaciones de servicio en las cuales los microorganismos se ponen en contacto con los linfocitos, los componentes principales del sistema inmunológico que discurren a través de las vías linfáticas. Y también el drenaje, todo el espacio y todo el líquido que está confinado en el espacio extracelular en algún momento llega a la circulación sanguínea a través de las vías linfáticas. El aparato respiratorio, su función principal justamente es el intercambio de gases, la captación de oxígeno y la liberación del anidio carbónico y sus órganos principales van desde la cavidad nasal y la boca hasta los alveolos pulmonares pasando por la tráquea y los bronquios. También el aparato respiratorio, gracias a la laringe, está implicado en la formación de los sonidos, los sonidos que son el sistema de comunicación de los seres humanos. El aparato urinario, el cual está compuesto por los riñones, los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra, no solamente está especializado en la eliminación de sustancias de desecho, sino es el encargado de regular el pH de la sangre y el equilibrio hídrico y los volúmenes que van a estar en circulación. De esta forma, el aparato urinario también está encargado justamente de la regulación de la presión arterial. El aparato digestivo, que va desde los labios hasta el ano, pasando por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso con órganos anejos como puede ser el hígado, la vesícula biliar o el páncreas, está encargado justamente en el procesamiento de los alimentos, la escisión en sus componentes sillares, la digestión que va a permitir la absorción en el tracto intestinal, en la parte final, en el intestino delgado. A su vez, vamos a recuperar el agua que no se pierda en forma de heces en el intestino grueso y vamos a ser capaces de digerir los alimentos también porque hay secreción, secreción tanto en las glándulas salivares como en el estómago y el intestino delgado. El tracto reproductivo masculino y femenino son asimétricos, son distintos y están encargados no solamente en capacitar, engendrar un nuevo ser vivo mediante la reproducción sexual, el intercambio de gametos entre madre y padre, sino que también en la parte del femenino va a ser capaz del mantenimiento de este nuevo ser vivo en las primeras fases del desarrollo mediante la lactancia materna. Así, en resumen, encontramos once sistemas de órganos que son capaces de, de forma coordinada, mantener el medio interno constante. Espero que esto sirva de ayuda. Gracias.